Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos Emi Caclotes, tenemos lo que son ropa de niños, accesorios, estamos aquí en el terminal terrestre, hoy el día de mañana que es 9, 10 y el 11 de octubre por las fiestas de Guayaquil. Tenemos también lo que es ropa de dama y accesorios varios. Tenemos nuestra página online, ven a visitarnos, los estamos esperando. Muchas gracias. ¡Gracias!